El operativo integral se llevó adelante en Barrio Ludueña. El objetivo se centró en el secuestro de autopartes y vehículos que no acreditan documentación. En este caso, en la zona de Matienzo, al 3300, la PDI registró los autos con sus respectivos dominios, en la mayoría de los casos apócrifos. Tenemos distintos vehículos, de los cuales los propietarios no pueden justificar hasta el momento la procedencia, gran cantidad de autopartes. En el resto de los allanamientos hubo como secuestro varios teléfonos celulares que, consultado en los registros de ENACOM, nos arroja que fueron teléfonos hurtados o robados y justamente las personas no pueden justificar la procedencia. Asimismo, secuestraron un revólver, un escopeta y un arma calibre 9 milímetros. De los allanamientos hay tres personas detenidas y dos demoradas. Y dentro de las personas que se detuvieron, hay una persona que específicamente la Fiscalía había pedido la captura o detención de la misma, por estar involucrada en otro tipo de hecho. La orden de los allanamientos la libró la Fiscal Fabro y en los operativos trabajó la PDI en conjunto con el Ministerio Público de la Acusación.